el año previo a nuestra asunción, este Ministerio de Desarrollo Productivo ejecutó un presupuesto de 7.591 millones de pesos. 7.591 millones de pesos. En 2020, con la decisión política del Presidente y con el acompañamiento del Congreso, ejecutamos 141.418 millones de pesos. Repito, 7.500 a 141.000 millones de pesos. Multiplicó prácticamente por 20. Obviamente, calculen lo que quieran, descuenten la inflación, pásenlo a dólares, como sea. Es una multiplicación espectacular lo que muestra el compromiso de verdad, de verdad, con el desarrollo productivo. Y en 2021 estamos presentando una cifra parecida al año pasado, pero con una característica en particular, que es que una parte de los recursos del año pasado fueron a este fondo de garantía, que perdura en el tiempo. Con lo cual, si contamos esto, este año pusimos 70% más que el año pasado. Es decir, esta es una política de verdad, de cambio profundo, donde la decisión del Gobierno Nacional es trabajar en el desarrollo productivo, también con recursos, además de cabeza y corazón. Y además, otro tema que plantea permanentemente nuestro Presidente, Alberto Fernández. Él dice que es el más federal de los porteños. Y la verdad es en serio, no lo dice como un discurso. Y por eso lo van a ver, Alberto, en cada rincón del país, pensando en las asimetrías, cómo resolverlas. Por eso lanzamos hace pocos meses la estrategia del Norte Grande, para generar un mecanismo de financiamiento, de reducción de aportes y contribuciones, para que pudiéramos generar más empleo. Entonces, en la reducción por tres años, 75% del año 1, 50% del año 2, 25% del año 3. Es decir, realmente un apoyo especial para crear empleo. Y obviamente, después dijimos, vamos con otras provincias más. Y hablamos y firmamos con el Gobernador UNIAC un acuerdo por mil puestos de trabajo en industria, en industria también, con este mecanismo de reducción de aportes y contribuciones. Y también lo hicimos con Mendoza, lo hicimos con La Pampa. Y estamos trabajando provincia por provincia, insisto, viendo qué necesidades tiene. Las conocen ustedes, las conocen los gobiernos de las provincias, los municipios, las cámaras empresarias. Y ahí estamos escuchando y viendo dónde están los proyectos productivos, con una premisa fundamental, que es que no puede caer en Argentina un solo proyecto productivo rentable, viable, sin el financiamiento adecuado. Por eso decimos, primera cuestión, financiamiento, apoyo concreto para crear empleos, es entender las asimetrías. No es lo mismo producir en el Gran Buenos Aires, que en Rosario, que en San Juan, que en La Rioja o en Misiones. Son costos distintos y la política productiva tiene que tener en cuenta eso, porque no puede haber nada más desigual que tratar como iguales a quienes no lo son. Segunda cuestión, a nivel federal, políticas de recuperación de parques industriales. Me complace muchísimo decirlo, porque hace un año, en el día de la industria, el año pasado el presidente firmó el decreto para crear un nuevo plan de parques industriales. Tenemos más de 40 parques industriales ya financiados, donde hacemos un aporte para hacer obras dentro del parque, generando también financiamiento para las empresas que se radiquen allá. Un parque industrial que, ustedes lo conocen, sirve básicamente para obtener el suelo urbano, para reubicar las industrias, para darles mejores servicios, para hacerlas más competitivas y que también puedan compartir infraestructuras en común. Es un tema también sumamente importante. Tercera cuestión, lo que tiene que ver con el desarrollo de proveedores. Argentina es de una gran cantidad de entramados productivos. Ahora bien, cuando uno dice, ¿qué es el desarrollo? Bueno, es justamente que las industrias convivan más, que se vendan unas a otras, que generen proyectos en común, que actividades estructurantes generen grandes redes de proveedores. Ustedes lo saben muy bien, porque han hecho un trabajo extraordinario en San Juan con las redes de proveedores de la minería, por ejemplo. Un sector que hoy, hay quienes dicen que la minería es una actividad extractivista. Digo, miren, es una actividad que consiste en extraer un recurso natural, y eso se lo hace con una gran cadena de proveedores, muchos en San Juan, otros en el resto del país. Lo dimos en febrero, estuvimos en Indumet, una empresa espectacular que tiene San Juan, y ahí lanzamos el plan de desarrollo de proveedores con este apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo, y ahí había proveedores que le venden la minería en San Juan, por supuesto, pero también en Tucumán, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires. La verdad que era una centralidad a San Juan, generando un gran entramado de negocios productivos industriales, generándole desarrollo a todo el país, no solamente a San Juan. Eso es lo que queremos...